Un segundo solo para ver Que diferentes somos tú y yo Y un minuto solo para entender Que lejos del cielo es el mar Y el marcado por amores de ayer No nos garantizan un buen motor Y si nuestras venas pierden compresión La fuerte latir del corazón Y se acabó Dejo a su encargo y echo a correr Y entremiras una agonía dulce Y un segundo solo para ver Que diferentes somos tú y yo Y un minuto solo para entender Que lejos del cielo está el mar Un pasado muy mal logrado Un futuro que se me hace tuyo Y el vacío de mi presente Y el vacío de mi presente solo me hace recordar Cuando te marchaste Y se acabó Y se acabó Dejo su encargo y echo a correr Y entremiras una agonía dulce Y se acabó Y se acabó Cerro la puerta del mi corazón Y fue su calle maldita la esquina De la noche Y se acabó Y se acabó Y se acabó De la noche Y se acabó Dejo su encargo y echo a correr Y entremiras una agonía dulce Y se acabó Y se acabó Y se acabó Cerro la puerta del mi corazón Y fue su calle maldita la esquina De la noche Y se acabó Y se acabó Y se acabó Dejo su encargo y echo a correr Y entremiras una agonía Y se acabó Y se acabó Y se acabó Se perdió todo sin ningún control Y entremiras una lluvia fina No lo tuve Gracias por ver el video.